La aprobación del presupuesto será un reflejo del abuso del poder por parte de la mayoría de Morena que no escucha el clamor social y que acusa a las organizaciones de obstruir la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación 2020, aseguró Homero Aguirre Enríquez, vocero del Movimiento Antorchista Nacional. Una vez que termine el proceso legislativo mediante esa encerrona a la que está convocando Morena y que ya dije que irá acompañado de un posicionamiento de nuestros diputados denunciando las irregularidades y el atropello a la gente del pueblo. Acompañado de diputados federales, presidentes municipales e integrantes de la Dirección Nacional del Movimiento, Aguirre Enríquez rechazó las calumnias que ha vertido el presidente Andrés Manuel López Obrador contra las organizaciones al decir que los líderes quieren moches, sin presentar prueba alguna. Porque hemos desmentido calumnias verdaderamente nauseabundas. Homero Aguirre recalcó que una vez que termine este proceso retirarán el plantón e iniciarán un plan de movilizaciones y gestiones ante distintas dependencias del gobierno. Denunciando las irregularidades y el atropello a la gente del pueblo, nosotros una vez que termine ese proceso retiraremos el plantón e iniciaremos el plan de movilizaciones siguiente, el plan de gestiones ante las distintas dependencias. El recorte presupuestal afectará las obras y servicios de los municipios, dijo la alcaldesa de Ixtapaluca, Marisela Serrano Hernández, quien advirtió que los ajustes ya se resienten con la cancelación de diversos programas como rescate de espacios públicos o hábitat. Los presidentes municipales, los ayuntamientos son los más castigados, son los ayuntamientos que en este año de la cuarta T ya no se reciben recursos ni se hace obra por parte del gobierno federal en el rescate de espacios públicos que son necesarios para combatir la delincuencia, para combatir la inseguridad que priva en nuestro país. Finalmente, los integrantes de la dirección del Movimiento Antorchista Nacional dijeron que convocarán a una gran alianza nacional. Llamamos a toda la opinión pública, a las otras organizaciones que luchan como nosotros, a los intelectuales, a los periodistas, a los estudiantes, a las amas de casa, a hacer un gran frente popular para acabar con esta noche negra que se llama 4T. Reportando para Canal 6, Saqueo Bautista.